La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente No sé lo que a ti te dé la gana, gana Siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una pitcher Lo que es la switcher Lo que es que me la quita Baby, yo pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Cosas lo que a ti te la gano, gano Siempre pichea, menos el perreo, llamo, llamo Tú eres de las que sale Tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada, no te dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse, prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana, le dicen la false No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Y tendrás la vida loca De la vida siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te la gana, gana Siempre picheame, menos el perreo, llamo, llamo Oh, yeah, yeah, hey Bad Bunny Boy, Bad, 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 Bad La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby, Bad, 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 Bad La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente No sé lo que a ti te de la gana, gana Ah, ah, ah Siempre picheame, menos el perreo, llamo, llamo Eh, llamo, ah, ah, ah Ey, ey Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Eh, una bitch, una pitcher Ey, la juquilla en la switch Eh, eh Lo que queme la quita Ey, ey La divilla va pa' treinta Y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos, no le mientas Eh, no te vives la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gano Gano Oh, 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 oh Siempre pichea, menos si el perreo llama Llama Oh, 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 oh Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las parces No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Ay, ay Viviendo en la vida loca Siempre en contra de la corriente Ay, ay Tú haces lo que a ti te la gana Gana Oh, oh, oh Siempre pichea, menos si el perreo llama Llama Oh, oh, oh Yeah, yeah Ay Ja Bad Bunny, baby Ba, 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 ba Ey, ey Tony Gais Tony Gais Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Ba, 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 ba Ey, ey La melodía con la calle Tony Gais Tony Gais Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Viviendo en la vida loca Siempre en contra de la corriente Hacen lo que a ti te de la gana 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 Ah, ah, ah Siempre pichea, menos si el perreo llama 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 Ah, ah, ah Ey, ey Quiero que tú me enseñes Que sea mi teacher Eh Una bitch, una pitcher Ey La hoquilla de switcher Ey Lo que queme la kit Ey Ey La divilla pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato está mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas Eh No te digas la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito Comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Pa' pa' tu cancha Y voy echártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Pa' invítala ¿Qué se va a hacer? Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gana Gana Ah Siempre pichea Menos el correo Llama Llama Ah Ey Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver No No Se dejó y no va a volver No No Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle aprende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh Eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti hay que buscarse Ella se la vive bailando Oh Oh Tiene toda la disco Mirando Eh Eh Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Ay Ay Tiene la vida loca De la cara Siempre en contra de la corriente Ay Tosa lo que a ti te la gana Gana Ah Siempre pichea Menos el perreo Llama Llama Ah Yeah Bad Bunny Bad Bunny Bad 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 Hey Hey Tony 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 Yeah La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny Bad Bad Hey Hey La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en toda la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana, gana Siempre picheame, no sé el perreo, llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bitch, una pitcher La guía, la switcher Lo que quema la chica Ey, ey, la baby lleva pa' 30 y soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película y de las que no se renta Súbese culitos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te la gano Gano, oh Siempre pichea, menos el correo Llama, llama, oh Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No te dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra Tú eres diferente Viviendo en la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te la gano Gano Siempre picheame, menos el perreo Llama, llama Yeah, yeah Bad Bunny, baby Bad, ba, 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 ba Ey, ey Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Ey, ey Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Viviendo en la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, menos el perreo Llama Llama Ey, ey Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bitch, una pitcher Low key, una switcher Lo que es que me la quita Ey, ey Baby, yo pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva en la película Que ella es la película Y de la que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch, girl de los 90 Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompártela Bajo pa' tu cancha Y wechártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fuera una ola Pues que me lleve la corriente Cosas lo que a ti te la gana Gana Ah Siempre pichea Menos del correo Llama Llama Ah Ey Tú eres de las que sale 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 En la noche Pero sin dejarse ver No, no Se dejó y no va a volver No, no Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen la false Se no necesita un hombre Pa' tiene que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Ay, ay Y tendrás la vida loca Siempre encuentras la corriente Ay, ay Tú haces lo que a ti te la gana Gana Ah Siempre pichea Menos del perreo Llama Llama Oh, oh Yeah, yeah Ey, eh Bad Bunny, baby Bad 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 Ey, ey Tony Dice Tony Dice Ey La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad Ey, ey La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Ah Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Hacen lo que a ti te de la gana 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 Siempre pichea Menos del perreo Llama Llama Ah Ey, ey Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Eh Una bitch, una pitcher Ey Lowkey es la switcher Ey Lo que queme la quiche Ey Ey Baby yo pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos, no le mientas Eh No te vives la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito Y todos comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch Y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y wechártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una ala Pues que me lleve la corriente Cosas lo que a ti te la gano 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 Siempre pichea Menos el correo Llama Llama Ah Ay Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver No Se dejó y no va a volver No Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fangarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Ay, eh Y tendrás la vida loca Siempre en contra de la corriente Ay, ay Tú haces lo que a ti te la gana Gana Ah Siempre pichea Menos el perreo Llama Llama Ah Yeah, yeah Ay Bad hole Bad hole Bad boi Bad Ey, ey Tony Buish Tony Buish Eh Dame lo diga con la calle Dame lo diga con la calle Bad hole Va, 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 ay, ay La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentro la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana Siempre pichea menos si el perreo llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bitch, una pitcher La guía de switcher Lo que es que me la quita La divilla va pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Aquella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y todos comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y voy echártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala No, no, no Se dejó y no va a volver No, no Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y intenté fanarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesita un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Ay, ay Y tendré la vida loca Siempre en contra de la corriente Ay, ay Tú haces lo que a ti te la gana Gana Ah Siempre picheame, no soy perreo Llama, llama Ah Yeah, yeah Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Ah, oh Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana Gana Ah, ah, ah Siempre picheame, no soy perreo Llama, llama Ah, 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 ah Ey, ey Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bitch, una pitcher Ey La juquilla en la switch Ey Loca que me la quita Ey Ey La pipilla pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch girl de los 90 Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y wechártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te de la gana Gana Ah Siempre picheame, no soy perreo Llama 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 Ey Tú eres de las que sale 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 Tarde en la noche Pero sin dejarse ver No Se dejó y no va a volver No No Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dicen las falses No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Y vengo en la vida loca Siempre en contra de la corriente Ey Tú haces lo que aquí te dé la gana Gana Siempre picheame, no soy perreo Llama Llama La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny baby Bad, 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 bad Ey, ey La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo No lo tengo que pensar No Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente Hace lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame No soy perreo Llama Llama Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bicha, una picha Ey La hoquilla en la switch Ey Loca que me la quita Ey Ey Baby, yo pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato Hace rato está mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y voy a echártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una Ala Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti Te de la gana Gana Ah Siempre picheame No soy perreo Llama Llama Ah Ey Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y el de defraudarse Prefiere sola tocarse Eh Eh Parece colombiana Le dicen las farces No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive Bailando Oh Oh Tiene toda la disco Mirando Eh Eh Porque tú no eres Como otra No Tú eres diferente Ay Y viene la vida loca Siempre en contra la corriente Ay Tú haces lo que a ti Te de la gana Gana Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Oh Yeah Yeah Ey Eh Bad Bunny Baby Bad 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 Ey Ey Tony Guys Tony Guys Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny Ba 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 Ay Ay La melodía con la calle Tony Dice Baby dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No No Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Ah Viviendo la vida loca Siempre en contra la corriente Hacen lo que a ti Te de la gana Gana Ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bitch Una pitcher Los guías Las switch Lo que queme Las chichas Ey Ey Baby yo pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito y todos comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y voy echártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una Ala Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dicen las parces No necesito un hombre Pa' ti hay que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra Tú eres diferente Y tendrás la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Ah Yeah, yeah Ey Bad Bunny Boy Bad 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 Ey Ey Tony Dice Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Ah Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Ah Ay Ay Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Eh Una bitch Una pitcher Ey Lowkey Es la switcher Ey Lo que queme la kit Ey Ey La vivienda pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rata Hace rato está mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de las que no se renta Súbese culitos comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch Y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y huéchártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una Ala Pues que me lleve la corriente Cosas lo que a ti te la gano Gano Siempre pichea Menos el perreo Llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nada dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y intenté fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Ay, ay Viviendo la vida a la cara Siempre encuentro en la corriente Ay, ay Tú haces lo que a ti te la gano Gano Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Ah, yeah, yeah Ey Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No No Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Ah, ah, ah Viviendo la vida loca Siempre encuentro en la corriente No sé lo que a ti te dé la gana Gana Ah, ah, ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Ah, ah, ah Ay, ay Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Eh Una bicha, una picha Ey Lo que es la switch Ey Lo que es que me la quita Ey Ey La hay pillado pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos, no le mientas Eh No te viva la película Que ella es la película Y de la que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu concha Y huéchártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una Hola, pues que me lleve la corriente Cosas lo que a ti te la gano Gano Siempre pichea Menos el perreo Llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nada dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Eh, eh Y tendrás la vida loca Siempre en contra de la corriente Eh, eh Tú haces lo que a ti te la gana Gana Ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Oh, oh Yeah, yeah Ey, eh Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Ey, ey La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, no Tú eres diferente Ah, ah Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente Tú haces lo que a ti te la gana Gana Ah, ah, ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Ah, ah, ah Ey, ey Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bicha, una pitcher Ey Low-key, una switcher Lo que queme la quita Ey, ey Baby, yo pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos, no le mientas No te vives la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y voy a echártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti Te da la gana Gana Ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y intenta enfangarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dicen las falses No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentras la corriente Tú haces lo que a ti Te da la gana Gana Ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Ah Yeah, yeah Bad Bunny, baby Bad 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 Hey, hey Tony Dice Tony Dice Hey La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Bad 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 Hey Hey Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hey.